Bienvenidos una vez más a este segmento de desarrollo personal y desarrollo profesional y también para que usted pueda emprender y desde luego cada uno de nuestros consejos es para que mejore su calidad de vida y sus negocios. Donde me encuentro? En mi precioso Chalatenango. Y bueno, vamos a hablar el día de ahora sobre los 10 mandamientos del uso adecuado de las tarjetas de crédito. ¿Usted tiene tarjeta de crédito? Bueno, entonces escucha, ponga mucha, mucha, mucha atención y analice lo que le voy a decir para que usted lo tome en cuenta porque puede ser que la tarjeta de crédito o el crédito de esa tarjeta lo ocupe usted para su actividad personal o para sus negocios. Y bueno, tenemos entonces acá los 10 mandamientos para que usted tome nota. Las tarjetas de crédito, de hecho, hay que hacer un buen uso de ellas para poder tener también un buen historial crediticio. Así es que bueno, ¿cuáles son aquellos mandamientos que vamos a emplear, a utilizar y a poner en práctica? El número 1 tenemos totalero sobre todas las cosas. ¿Qué significa totalero sobre todas las cosas? Un buen totalero sabe que pagar el mínimo, el cobro mínimo de la tarjeta va a alargar esa deuda. Lo recomendable es cubrir la totalidad de la compra que usted ha hecho de manera mensual y así logra evitar usted los intereses. ¿Cómo? Usted hizo una compra de 10 dólares con la tarjeta de crédito. En el lapso de ese periodo del mes que hizo la compra, usted tiene que pagar esos 10 dólares. No va a pagar el pago mínimo de 2 dólares porque si no, se le van a incrementar el otro mes esos 8 dólares más los intereses cargados de ese periodo. Luego, mandamiento número 2, no tomarás promociones en vano. ¿Qué significa eso? Aunque las promociones estén muy buenas, muy llamativas, de descuento, lo más increíble del mundo, le llamen así tres veces en el día, es necesario pensar si realmente usted necesita o no esa promoción. Porque a veces, mire, si usted compra con su tarjeta de crédito, le vamos a dar el 20% de descuento en compras por el producto tal o en el servicio tal y usted se emociona y quizás ni lo necesita. Ojo con ese mandamiento 2. Mandamiento número 3. Honrarás los días de pago. Significa que ese día debe de ser tomado en serio. Propóngaselo, agéndalo, ponga en una alarmita y en el teléfono. Porque de lo contrario, si a usted se le olvida ese día, usted tiene que pagar el siguiente día ya con una tasa de interés moratoria que se le va a recargar sobre otro tipo de circunstancias o situaciones. Veamos. El mandamiento número 4. No te endeudarás más del 30%. ¿Qué significa eso? Significa que las deudas no deben de sobrepasar la tercera parte de sus ingresos. Es decir, que cuando usted, digamos, de 100 dólares que va a gastar en el mes, ojo, usted gasta 100 dólares en el mes, lo más que usted se va a poder endeudar son 30. Nada más 30 y le van a quedar restando esos 70 o esos 7. ¿Sí? Entonces, si usted se endeuda más del 30% de lo que recibe de ingresos, es un grave problema. Sobre todo si lo hace con su tarjeta de crédito. Veamos. ¿Qué otro mandamiento? Número 5. No comprarás por impulso. Significa que a veces, igual, va con el otro mandamiento que a veces no lo necesitamos, pero lo vemos y decimos, ay, yo lo quisiera tener, ay, a mí me gusta tanto, ¿por qué? Ay, qué bonito se me ve. Y caemos en el error de decir que lo necesitamos y que por eso lo compramos y darle al tarjetazo. Número 6. No prestarás tu tarjeta de crédito. Es como darle el paso libre a alguien sin ningún tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque la tarjeta está grabada con su nombre y es usted el único responsable, aunque la otra persona haga buen o mal uso de la misma. Recuerde que es su nombre el que figura en la tarjeta. Número 8. No mentirás sobre tu historial crediticio. ¿Qué significa esto? Tu historial te permite que te conozcan tus pagadores y ellos obviamente te van a investigar. Y si te investigan y ven que no eres muy buena paga o te dan malas referencias, entonces ya nadie más te va a prestar. Entonces, la tarjeta de crédito, por eso debe de hacer usted buen uso y este segmento está destinado para que usted tome nota y lo tome en cuenta. Y el número 9 es no desearás más de lo que puedes pagar. Ojo con esto. No desear más de lo que no puede pagar. ¿Qué significa? La raíz de todo mal historia al crediticio es la falta de pago, la reflexión de que usted dice, lo compro porque me lo merezco, pero no tiene la capacidad financiera para luego sostenerlo. Hay que tener mucho cuidado con caer en esa trampa, en faltar a ese mandamiento y pecar de esa manera. Número 10, no codiciarás los meses sin intereses. Le llaman por una oferta y una promoción y le dicen de qué tal meses sin intereses. Entonces dice usted, ¡ay, no lo pago! ¡Ay, pago el mínimo y no hay problema! Esta es otra de las trampas en las que muchas veces se puede caer y definitivamente se trata de una deuda que usted debe de pagar y que si usted la acumula, pues obviamente no va a reducir nunca. Así es que tenga mucho cuidado con esto de los impagos, de caer en esas trampas, hagamos un buen uso del crédito, de las tarjetas, inclusive en el aspecto personal y en el aspecto profesional o, ¿por qué no decirlo?, en el aspecto emprendedor y de negocios. Así es que hay muchos errores en la vida, uno aprende, desde luego. Estamos acá siempre para apoyar y ayudar. Y no olvide, por favor, siempre suscribirse, compartirlo, activar la campana de notificaciones. Pronto vamos a dar otro cúmulo de sorpresas para que a usted tenga un poco más cerca a este equipo de PH y desde luego siempre mis deseos con todo el corazón para que ustedes puedan lograr todos sus éxitos y, ¿por qué no decirlo?, que ellos sueños se conviertan en realidad. Así es que nos vemos en un próximo segmento y me despido con este impresionante paisaje que, vean, se está tornando la lluvia, así es que lo vamos a disfrutar después con un cafecito y se cuidan muchísimo. Saludos.